Lo siento, usted no califica para la visa humanitaria. ¡Stop! ¡Hit, hit, hit! Es peligroso, pero de que cruzamos, cruzamos. A ver, ¿y cuándo te vas a los United? Yo creo que en un par de días. Pero todo depende de que me den la visa humanitaria. Oh, hermano. Que te den esa visa es bien difícil. No, tú tranquilo, hermano. Tú tranquilo, que yo nervioso. Tranquilo nomás. Además, ¿soy humano o no? Sí, hermano. Ya, pero tenemos un punto ahí. Ya estamos casi ya. Qué verdura, hermano. Oye, ahora que te voy a decir a los United States, mano. Eh... Tráeme las tabitas viendo a la haraca, Pepa. No te preocupes, hermano. Te voy a traer, te vas a sacar las cosas. Bien, hermano. Te voy a traer ahí unas proteínas. Unas pastitas. Allá venden, para que te hinches. ¿Pastitas? Para que te hinches como pollo en el mercado. Te tienen que hinchar como pollo en el mercado. Ya, está bien, está bien, está bien. Para ir a dejar de ser perro flaco. Esa es, Pepa. Claro, hermano. Oye, si quieres te llevo en la mototaxi, Pep. Buena idea. Claro, hermano. Señor, usted es bienvenido a los Estados Unidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hermano. Bien, bien, bien. A cualquiera le están dando visa. Next. Ah. Hi. Hi, Barbie. ¿Qué tal? Eh, how are you? I'm sorry. Eh, para romper el ice. Luchitas. Your passport, please. ¿Cuál? Su pasaporte, por favor. Ah, ah, ah. Hablando español. Sorry, I don't understand. This, this, this is. This is, no? This is, no? Ah. Ah. Ah, también, también, también. Tú, tú, tú. Tú. Tú, yo, no? Nosotros. Eh, eh, eh. Eh. Todo good? Eh. Eh. What happened? ¿Por qué solicita una visa humanitaria para visitar los Estados Unidos? Ah, ah. Ah, ¿por qué? No, eso es easy, pey. Easy. Easy fácil, pey. Eh, eh. Yo tengo una, una girlfriend, pey. Tengo... Una girlfriendcita, pey. Tengo mi... Mi flaquita que... Está viajando para... Para tu country. Porque ella se va a reencontrar, tiene... Remember con... Con su viejita, pey. Con su mamá, con su... Con su mother. Después de 10 years. O sea, 10 años ya. ¿Tú? ¿Tú understand o no? Ah? Y aparte de eso, también ella es este... El dancer, pey. El dancer. O sea, le mete al... Al swing. Le mete al swing ahí con su grupito. Un grupo que se llama... Grupo se ven. Listen. O sea, oíelo. ¿Me entiendes o no? Y yo soy su... Su supportation, este... Emocional. Entonces, siempre estoy con ella. Tengo que ahí meterle su... Su apoyo. ¿Me entiendes o no? Ah, pero si te digo, yo... Yo no pienso que llame tu country, ah. Porque acá yo, acá en mi country. Así como yo... Yo lukeas. Yo tengo... Harto working, pey. Harto, harto working. Mi hijita, mi family. No, tengo mis friends también acá. Pero tengo mi dog flaco también, ¿no? Mi dog flaco también, ¿no? Mi pintero flaco también tengo, o sea. Tengo responsabilidades, ¿no? Pero bueno, ¿cómo es la nuez? Este... ¿Me vas a dar la visa o con quién se habla? ¿Cómo es la vaina? ¿Qué, pey? Ahí ya. Lo siento. Usted no califica para la visa humanitaria. No, no. No seas cacahuate. No seas palta, pey. No, firme. Escúchame. Eh, chequea. O sea, hablo por la humanidad, pey. O sea, yo estoy... Estoy enamorado, pey. Pey, manito. Ponme la nuez. Apóyame en ese sentido, pey varón. Apoyé ahí yo. Next, next. ¿Cuál next? No, no, no. Bueno, me voy a gastar mis dólares en Canadá, pey. Ustedes se lo pierden, pey. Muchas. ¡Mi amor! Mira, me dieron mi visa. ¡Mi visa, pero un sueño! ¡Ah! ¡Mi vida! ¡Qué alegría! ¿Y a ti? ¿Cómo te fue? A mí? Eh... Hoy tuve mi reunión también, mi visita, ¿no? ¿Ah, sí? Yo no te vi ahí. No, es que... Me la dieron, me la dieron, me la dieron. Me la dieron, pero me la van a mandar por correo, ¿no? Por WhatsApp, me dijo. Sí. ¡Qué alegría, mi amor! Este va a ser el mejor viaje de toda mi vida. Sí, de nuestras... De nuestras vidas. De nuestras vidas, de nuestras vidas. Sí, mi amor. Bueno, yo solo vine a mostrarte mi visa y ya me voy porque hay que ver todo lo del itinerario, las presentaciones, todo. Ay, ya. Ya, mi amor, ya. Estoy muy feliz por ti. Welcome to Miami. Welcome to Miami. Welcome. ¡Chau, papá! Welcome to Miami. Welcome to Miami. Soy a Nova, San Miami. Tú tranquilo, papi. Déjame. ¿Qué? Voy a ir. Yo voy a ir. ¿Cómo? Yo he prometido que voy a ir. Estoy dispuesto a cruzar la frontera del mero, mero México. Más con ganas. Baila sabroso. Vamos a hacer Nicola. Nicola. Puto para los guerreros. Eh, Nicola. ¿Cómo estás, mamano? Nicola Pachela. ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Cómo que no sabes...? Soy yo, pe. No seas palta, pe. Soy Juan González, la leyenda. Acá, acá, acá. ¿Te acuerdas bien o no? ¿Cómo que no? Habla bien. El de las lomas, pe. Las lomas. ¿Te acuerdas? Ya, ya. El cuñado de... ¡Ricoloso! ¿Te acuerdas? Ah, ese mismo, pe. ¿Cómo estás? Manito, escúchame. Necesito un servicio, pe. Necesito tu apoyo. Tú sabes que yo nunca estoy maleteado, ah. Tú sabes, ah. Mira, mano. Estoy viajando pa... Pa México, pe. Sí, llego ahora en la mañana. Necesito alojamiento. ¿Tú me puedes acoger o no? Habla bien. ¿Qué pasa? No te confundas. Yo no soy como la Wendy. Alójame, pe. Aloja guay. ¿Puede ser o no? Ay, ay, ay. Es la cosa. Yo sabía que podía contar contigo, pe, mano. Yo nunca estoy maleteado y pelado no soy tampoco. Tú sabes. Ya. Ya, entonces ya. Así quedamos, mira. Ya, chévere. Oye, oye, escúchame. Pásame de una vez la dirección, pe. Ya, pa pasar. Ahí la gente emigraciones, ¿sabes? Para que no hagan problemas, pe. ¿Está bien? Ya. Ya, queda. Cuelga tú. No, no, cuelga tú. No, cuelga tú. Ay, ay, ay. Sabía que podía contar con este muchacho. Ahora sí. Voy a pasar sin problemas a México. Pero... Para no tener problemas creo que voy como... Como un mero, mero mexicano, pe. Un mexicano. Y el más querido. Bienvenido a la Ciudad de México. Gracias. Bienvenido a la Ciudad de México. Muchas gracias por la bienvenida, jovena. Ojalá no sea bien salida porque recién vengo llegando. ¡Ahí la maceta! La cabina es un chino. La cabina — un chino. La cabina — no. ¡Ahora! Los chino mares. ¡Ah, caray! ¡Qué lindos! ¡Qué guapos! ¡Qué alto, mi güero! ¡A sus órdenes, jefe! ¡777! ¡Ay, joven! Por acá es donde se ingresa. Digo, se entra. Digo, se pasa ilegalmente a los United States and North America. Yes, sir. ¿Y por dónde se pasa ilegalmente, joven? No puede entrar ilegalmente al solo norteamericano. ¡Ay, canijo! ¿Y los que están entrando trepando pared? ¿Por dónde? ¡Más para allá! ¡Más para allá es menos frejoles, mi hijo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Stop! ¡Hit this loud! ¡No puede entrar! ¡Hit this loud! ¡Charo! ¡Charo! ¡Ay, tienes que ver esto! ¿Qué ha pasado? Pero primero prométeme que vas a mantener la calma. Los llaman ilegales, clandestinos, mojados. ¿Qué es esto? Ay, Charo, sigue viendo. Veinticuatro horas al día, incontables almas de diversas nacionalidades se despiden de sus seres queridos y se lanzan a la oscuridad de la incertidumbre. Enfrentan muros. Desafían desiertos implacables. Atraviesan ríos traicioneros. ¿Ese no es Joel? Es Joel. Y todo para alcanzar el desesperado anhelo del sueño americano. Señor, ¿no le parece peligroso lo que está haciendo? Acá no hay derecho. Tampoco izquierdo. Mucho menos hay privacidad, hija. Más que peligroso, es placentero, ¿tú qué sabes, chata? Como dicen los gringos. ¿Tienes paper? ¡Paltoy! Ay, Virgen Santísima. ¿No tiene miedo? Es peligroso, pero de que cruzamos, cruzamos, chata. ¡No te machecopales! ¡No te machecopales, ánimo! Miedo, miedo al cuco, miedo a la inflación, al congreso, miedo... ¡A Susana es jefe! ¡Alga arriba, hija! Señor, ¿y no tiene miedo que lo atrapen? ¿Pues quién, hija? No, la policía. Ah, la policía, pues son mis cuates, son mis amigos... ¡Dogmovie! ¡Stop! ¡Dogmovie! ¡No va a haber películas! ¡No hay películas, joven! ¡Dog! ¡Dog! ¡Dogmovie! 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 ¡Dog! ¡Dog! ¿Qué le pasó, Teresa? ¿Qué le pasó? ¡Ay, que no lo sé! ¡Ay, termina el video! Hay que esperar a la otra semana a ver qué... ¿Qué le pasó a nuestro Joel? ¡Mala Pitri Mitri! ¡Ay, felizmente mi papito está camino a Chalhuanca! ¡Que ni se entere de esto! ¡Que ni se entere! ¿A Long Hill? ¡No, no, nada, nada! Solo quería decirle buen viaje a Dios. ¡Pero qué barbaridad! ¿En qué estaba pensando Joel? Y cuando se enteró de que la Patty viajó con Franklin a los United, se le carcomió el cerebro. ¿Y lo han llamado? ¡Pero el teléfono está apagado! ¡No podemos abandonarlo! ¡Pero está muy lejos, Charo! ¿Qué podemos hacer? La respuesta es muy sencilla, hermanita. Hay que ir por Joel. Los González se van a los United. ¡Bien! Listo, hijo mío. Armaremos un grupo de rescate. Sí, tenemos que atravesar kilómetros de desierto y corriendo. ¿Corriendo? Claro, para que no te agarres la migra. No, no, no. Pero tenemos que ir por la legal, en avión. No tenemos visa, Té. No, no, no. Hay que hacer lo mismo que Joel. Vía ilegal. ¿Y si nos atrapan? Bueno, así nos llevan directo donde está mi hijo. Charito, ya hice el check-in y ahí están los bordes en paz. Ah, ya. Supongo que está todo bien. No entiendo. Sí, gracias, Macarena. Nunca lo olvidaremos. Por favor, solo espero que lo traigan sano y salvo. ¡Ay! ¡Debe ser el taxi! ¡Te voy a extrañar! ¡Joder, hijo! ¡Hermano! ¡Familia! Sobrino, ¿quién es él? Ah, él es Segovia. Él es un policía de migraciones gringo que me ha traído hasta acá. Sí. Su familiar ha intentado ingresar ilegalmente a los Estados Unidos. ¿Ilegalmente? No, no sabía. Don Chut. Joel, ¿cómo haces esas cosas? ¿Cómo es eso de deportar? Con las maletas. A ver, a ver, a ver, a ver. Es Joel y sus cosas, ¿no? Si el tombo gringo quiere llevarnos, corremos. Sí, sí, sí. Pero, jefe, pase, por favor. Su pariente no podrá ingresar, al menos por los próximos diez años, a suelo americano. Pasa rápido, pasa rápido, ¿no? Oye, pero lo importante es que está bien, mano. Sí, sí, sí. Eso es lo importante. Segovia, más bien, muchas gracias por jalarme, ¿eh? Gracias, gracias. No, hermano. Gracias a ti. Eh, el chifón. Ah, mi vieja. Sí, viejita, ¿tendrás por ahí una taja de chifón para invitar a Segovia? Mmm, esto está buenísimo, señora Charo. Muchas gracias, señor Segovia. Mmm, Joel me ha hablado mucho de su familia, y sobre todo de su amiga la hamaca. Ah, ah, mira, así. Por traer sal y sal a mi sobrito. Ah, se le entiende. Bueno, muchas grandes, gracias. La mejor chela es peruana. Así es. Y yo le traigo aquí un poquito de mi chaufita para que guste el sabor nacional, y aquí una buena tajada de chifón. All right, all right, yeah. Muy bueno, um, yo tengo que ir, man. Gracias. Tengo que seguir deportando ilegales. Let's go, let's go. Mira, ayúdeno, okay. Ayúdano, 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 ayúdano. Chifón, ayúdano, 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 ayúdano. ¿Qué más sube? Bye, bye, bye. Good show, good show. Bye, bye. Nice to meet you. See you, see you. Bye, bye. All right, see you. Bye, 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 sí. Bye, bye. Ay, 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 metí su aperonero. Todo el aperonero gringo ahí en el camino. Nos estábamos conversando y... ¿Qué fue? ¿Cómo que qué fue? Tu mamá casi cruza la frontera para ir a buscarte. ¿Por qué lo hiciste, hijo? ¿Por qué lo hizo? Lo hizo porque es un irresponsable este chico, por eso lo hizo. ¡Claro! ¡Tú no cruzaste la frontera porque querías buscar un mejor futuro! ¡No! ¡Lo hiciste por celos! ¡Por inseguro! ¡Por burro! Oye, oye, ¿qué fue? ¡No se aleran que esté acá! ¡No lo puedo! ¡Pero no se aleran! ¿Alguien no está acá venido? ¡Estoy sano! Oye, ¿qué tienen? Oye, pero... Aguanta. ¿Y qué es el cookie aquí en la casa?